¡Suscríbete al canal! El programa de ayer de prescindir de uno de sus mejores amigos en el plantel, que es el uruguayo Luis Suárez, hace pensar que evidentemente lo provocaron, ¿no? Y que le dijeron, bueno, es hora de que todos los jugadores consagrados que tiene el Barcelona se vayan. El primero Suárez, y bueno, sacá tus propias conclusiones, parecieron decirle a Messi que ya les había adelantado que se veía más afuera que adentro de este nuevo proyecto del Barcelona que encabeza Ronald Koeman, el nuevo entrenador. Ahora, es cierto que el Barcelona no tiene liquidez, necesita dinero. La cláusula de rescisión del contrato de Messi, si es que se toma en cuenta que vence el 30 de junio del año que viene, es de 700 millones de euros. Obviamente, nadie en su sano juicio va a hacer semejante inversión por un jugador de 33 años que en enero podría tener gratis. Con lo cual todo apunta a una salida consensuada, es decir, un precio mucho menor que el Barcelona pacte con alguno de los interesados en Messi, Manchester City, PSG o Inter de Milán, o que en enero juegue hasta enero el piloto automático y que en enero Messi diga, bueno, me quiero ir a tal lugar. Y ese club se lo lleve gratis. Alejandro, es increíble cómo un jugador puede pasar de valer 700 millones a nada, ¿no? En un segundo, de un día para el otro. Bueno, eso es justamente lo que están analizando los servicios jurídicos del Barcelona. Si es que lo que dicen los abogados de Messi de poder ejecutar la cláusula unilateral de salida gratis, que estaba en el contrato, es posible o no. El club dice que esa cláusula venció el 10 de junio. El jugador alega que era una cláusula que valía hasta el final de la temporada. Y el coronavirus hizo que ese final se trasladara hacia la semana pasada, porque se posicionó absolutamente todo. Entonces, el momento para comunicarle al club que él se quiere ir es ahora y fue lo que hizo. Y bueno, a ver, pongamos la hipótesis que Messi está fuera. Messi va a valer mucho menos y está fuera. ¿Quiénes van por Messi? Por Messi van, seguro, Manchester City, Guardiola, entrenador. El problema es que Guardiola tiene contrato hasta junio del año que viene en Manchester City. Y no se sabe si va a renovar. Con lo cual, a Messi, si se lo llevan, no le van a hacer un contrato por un año ni por seis meses, sino un contrato de largo aliento, tres o cuatro años. Hay que ver qué pasa con ese matrimonio Guardiola-Manchester City. Excepto que Messi pida como condición que se le extienda el contrato a Guardiola. Exactamente. Igual la ilusión de Guardiola ahora parece que es dirigir a una selección. Con lo cual, va a haber que consensuar absolutamente todo en ese sentido. Ahora bien, el PSG tiene, el PSG tiene la idea de juntar de nuevo a Suárez, a Messi con Neymar. El PSG acaba de perder la final de la Champions frente al Bayern. Y plata le sobra al PSG porque es plata catarí. La ponen los cataríes. Con lo cual, el dinero no sería un impedimento para que Lionel Messi vaya a jugar al PSG en principio. Y el tercero... Perdóname, ahí te meto una cucharita. ¿Y sería una liga más relajada para Messi a esta edad y en este momento de su carrera? Sí, igual yo no creo que Messi busque relajación. Porque de hecho, si buscara relajación, por ejemplo, se iría a la MLS de Estados Unidos. Claro, claro. Él quiere seguir compitiendo al más alto nivel y él quiere volver a aspirar a ganar una Champions. Y siente que este proyecto actual, nuevo, del Barcelona, no se lo iba a permitir. Y por eso elige tomar esta decisión de irse. El tercer club es el Inter de Milán, que tiene todo el soporte financiero de una empresa china que se llama Suning. Con fuertísimas relaciones con el gobierno de Xi Jinping. Con lo cual, podrían acercar hasta sponsors estatales del gobierno chino para pagarle a Messi un sueldo que hoy por hoy dicen en Barcelona que es de 50 millones de euros netos. Bien. Bien. Muy bien. Bueno, ahí veremos en dónde se queda. ¿Cuál es tu pálpito, Alejandro? Y por una cuestión de cercanía te digo Manchester City. Por una cuestión de impulso para llevárselo te digo Inter de Milán. Si tuviera que elegir hoy dónde poner la plata, te digo Manchester City. Muy bien. Alejandro, gracias. De nada. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos rápido. No nos vamos del tema del fútbol, porque nos vamos a Casa Rosada y me van a decir, ¿qué tiene que ver Casa Rosada con el fútbol? ¿Están jugando picado? No, no están jugando picado. Pero se están definiendo algunas cosas. Así que vamos a contactar con Carla Ricciotti. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una reunión que estaba convocada en principio para las 16, pero que hubo una modificación y ahora se espera que los invitados aquí a Casa de Gobierno lleguen a partir de las 17 horas. ¿Quiénes son los invitados? En todo caso, bueno, Matías Lámez, el Ministro de Deporte y Turismo. Bueno, Ginés González García, el Ministro de Salud. Mario Meoni, de Transporte, que estarán presentes aquí para reunirse en el despacho de Santiago Cafiero, el Jefe de Gabinete, para tratar qué es lo que pasa con el futuro de la Copa Libertadores. Y esto va a ser lo que se va a proyectar a partir de ahora con el nuevo protocolo que implementarán desde la Conmebol. ¿Qué se habla acá? Bueno, los puntos centrales, en realidad, los ejes de esta reunión, de este protocolo son dos. ¿Por qué? Porque se habla de evitar que hagan cuarentena los extranjeros que vengan a nuestro país. Y además, los jugadores cuando regresen a nuestro país. Y es por eso que va a estar en principio, y es muy importante, la presencia del Ministro de Transporte, de Meoni. ¿Por qué? Porque además hay que definir de qué manera van a viajar y cómo se va a hacer para que ingresen a nuestro país, en todo caso, jugadores o confederaciones que vengan de otros países cuando las fronteras y los aeropuertos en general están cerrados, sobre todo para países que no tienen controlada la pandemia. Bueno, de todo esto se va a empezar a hablar en la tarde de hoy, hay que empezar a definir, detallar, cómo se va a hacer este protocolo para finalmente jugar de cara al próximo 15 de septiembre por esta Copa Libertadores. Bien, y en definitiva, definir cómo va a ser esa burbuja. Carla, muchas gracias, ¿no llamás a cualquier cosa? Sí, por supuesto. Hasta luego. A ver, cambiamos de tema. Están todos peleando por ver cómo sobrevivieron. Aquellas actividades que no pudieron seguir y aquellas que aún no pudieron seguir.